Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje que lo titulé ¿Cuál camino? Entonces sí, ah, ahí está. ¿Cuál camino? Es ¿Cuál camino? No es ¿Cuál camino? Sino que es ¿Cuál camino? Es una interrogación, ¿cierto? ¿Y por qué esto? Porque las elecciones que tenemos que realizar en nuestro camino de vida siempre nos presentan desafíos. Las rutas que la vida nos ofrece son muchas. Las alternativas que la vida nos ofrece son muchas y hay muchas veces que estos caminos nos parecen interesantes, bonitos, nos entusiasman, pero la Biblia nos advierte acerca de ellos. En Proverbios 14, 12 dice Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como saben ustedes, los días pasados yo viajé a Villarrica por la inauguración de la iglesia de Villarrica. Me fui el día sábado 1 y me volví el 7, 8, 9, el lunes 10. Estuve prácticamente 10 días en Villarrica y había pasado ese frente de mal tiempo y que tuvimos, ¿cierto? En todo el país y a raíz de eso hubieron algunos desarreglos y empezaron a arreglar la carretera en algunos puntos. Entonces el día que yo me fui habían demoras y cortes obviamente por los arreglos que se estaban haciendo. Claro, los tomamos, era como esperable, así que nos fuimos como tranquilas, bien, no muy contentas así al final porque esa ruta uno en auto, la hicimos en auto manejando y demora como 8 horas. Si tú te vas parando, vas demorándote un poco más, pero harás 9, 9 horas y media, nunca es más de eso. Pero nos demoramos más de 11 horas en llegar a Villarrica. Así que íbamos con la cara media larga, medias chatas, entre hambre, cansado, no sé qué teníamos más, ¿cierto? Pero eso no fue nada. El camino de regreso fue del terror. Yo pensé, incluso no me vine, me iba a venir el sábado 8, pero decidí quedarme el día domingo porque me di cuenta que el sábado ya estaba cansada, habíamos terminado tarde el día viernes, así es que dije yo, no, me voy a demorar, va a ser más difícil y voy a llegar hecha nada el domingo, así que no, mejor me quedo, estoy en los cultos acá en la iglesia, había reunión en Villarrica, había reunión en Pucón, dije yo, y el lunes nos vamos y con la gracia del Señor, tengamos ruta abierta. Bueno, en alguna parte me equivoqué porque no fue así. Empezamos, salimos de Villarrica y lo primero que había era hielo, hielo en la ruta, mucho hielo y eso significa que es peligroso, ¿cierto? Los autos se deslizan y puede provocar accidentes, así que tuvimos que ir con baja velocidad, con mucho cuidado, de hecho presenciamos un accidente en esa ruta, pasamos de la ruta, llegamos a Temuco, Temuco con, no era, era niebla, no era neblina, era niebla espesa que no podíamos andar a más de 40, 60 kilómetros por hora. Imagínese, yo que venía con todo el ánimo para meter el pie al fondo y no veía nada, así es que abría los ojos, cerraba los ojos, abría los ojos, cerraba los ojos y no, 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 la ruta no me facilitaba. Bueno, así seguimos, después llegamos a un punto más abierto, pasamos a desayunar, yo andaba con la pastora Jacqueline, andaba con la Fefa, mi nuera y con la Jessy, mi nieta, de regreso. Y la Fefa se me desmaya en el copec, estamos ahí preparando el café, se para la Fefa y me dice, me siento mal. La miro yo y le digo, no te vaya a desmayar Fefa, no me dice. Había un caballero que siente como las personas que se, y como que hizo así cuando ve que se está dando, que se está cayendo y que yo voy tratando de agarrarla, él puso el cuerpo, gracias a eso y a una uña que voló, la, la, cayó igual, pero cayó sin azotarse. Y ahí fueron unos segundos que estuvo la Fefa, no está embarazada. Aprovecho de decirle porque fue mi primera duda, dije yo, baja de presión, baja de azúcar, embarazo. No, parece que fue baja de azúcar, digo yo, la doctora, ¿cierto? Pero, bueno, eso hizo que que desapareciera mi, mi ayudante de conducir. Porque ante un bahío de eso, yo dije, la siento al volante, se desmaya de nuevo, pasamos a mejor vida y conocemos al creador todas juntas. Así que dije yo, no, quédate sentadita nomás y yo me esforzaré por seguir manejando. Y, bueno, llega un punto donde había un taco súper grande, que era antes de Talca. Y veníamos con el Waze. Ahí está, ¿ve? Veníamos con el Waze. Y entonces el Waze nos decía que por, si seguíamos recto por la ruta 5, nos demorábamos una hora más en el trayecto. Y si hacíamos un sacadito, prácticamente, o sea, ahorrábamos una hora por este sacadito. Y de taco había una demora, una hora de demora. Entonces dije yo, buena calculadora, hagamos el sacadito. Yo conozco Talca, entonces miré, dije yo, ah, no, si es verdad, nos saca y nos saca la ruta, así que ya, nos vamos por ahí. Salimos, pues, felices. Pero el güey nos tiró, cruzamos la carretera, o sea, nos tiró hacia el poniente. Salimos, venimos por el norte, hacia el norte, ¿cierto? Es hacia allá y nos tira hacia el poniente. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer era volver, cruzar de nuevo la carretera y seguir al norte. Nos saca el poniente y nos tira eso. Pero cuando llegamos a ingresar a la ruta, la ruta estaba cerrada en esa parte. Mire, porque me costó caro el teléfono nomás, no lo, estaba que lo tirara y lo pateaba. Y no éramos, éramos como cinco autos que íbamos en filita y a los cinco, además había un personaje ahí y nos dijo que no, que no, que nos hacía así. Y yo veía cómo pasaban unos camiones, que él le movía las cositas y pasaban los camiones. Yo decía, ¿y qué le cuesta mover la cosita y dejarme que yo me meta de nuevo? Son dos minutos. Y no le hacemos la vida a cuadrito a nadie. No, no quiso. Nos tuvimos que devolver todos, los cinco vehículos y nos devolvimos por la caletera para hacer una U por arriba de un paso nivel, para hacer una cuadra, una manzana y meternos de nuevo a la carretera. ¿Sabes cuánto nos demoramos en eso que eran como dos kilómetros? Una hora y media en dos kilómetros. Estaba que salía trotando con el auto, me lo ponía al hombro y la única bendición fue que la Jessy dormía todo el camino. Porque todo ese rato, porque era angustiante ver y además que se teme y claro y me voy dando, yo decía, pero ¿por qué no avanza? ¿Por qué sigo viendo vehículos allá arriba? Claro, yo venía por acá, pero por el otro lado también venían vehículos que todos nos queríamos meter a la pasarela, todos a la, y todos teníamos que hacer la vuelta para acá. Bueno, algunos se tiraron con, vi de todo en esa hora y media. Unos camiones, los camiones no nos dejaban pasar. Esa cosa, yo no sé cuántas, cuántas conducen aquí. Esa cuestión de que avanzo, no avanzo, que me tiran el auto, que tiro el auto, que no lo tiro el auto, que me chocan, que no. Y yo no quería que me chocaran, no porque ame tanto el auto, sino que porque era más demora. O sea, por mí, yo decía, ya voy y los choco a todos, pero el proceso que me iba a quedar ahí, iba a estar hasta el otro día y no iba a llegar a la casa. Entonces, no era conveniente. Así que había que respirar, poníamos alabanza, la pastora Jacqueline venía a mi lado, la fefa atrás, la fefa hablaba por Instagram, la ya que miraba y hablaba y opinaba y me trataba de distraer. Oiga, pero fue así, fue terrible. Y por hacerle caso a lo que se supone que no se equivoca. Si cuando el GPS se ha equivocado, el Waze es súper certero. Me ha pasado otras veces que no le hago caso al Waze y me meto en un taco. Eso me ha enseñado a hacerle caso al Waze. Yo le hago caso, pero ahora ya no. No, fue una eterna al Waze porque claro, sí, acortaba, llegamos rápidamente a ese lugar, pero estaba el camino cortado. No había manera de pasar y no podía llegar a mi destino, no podía llegar a mi meta porque ahí estaba cortado. Entonces yo decía, bueno, señor, de algo servirá todo esto. Para esto era, para entretenerla usted hoy día y para contarle acerca de la peripecia, de la ruta y del camino y que no se confíe en el Waze. Revise bien y vea el otro, el Google Maps, también el Google Maps me tiraba por otro. Ah, no, ya. Dije, debí haberme venido directo por la ruta 5, aunque hubiera esperado una hora, pero hubiera esperado menos. O sea, porque al final yo perdí como dos horas. Me demoré más. Salimos a las 8 o 12 minutos de allá y llegamos a un cuarto para las 9 a la casa. O sea, me demoramos más de 12 horas manejando sola. Hice récord manejando sola. Así que tenía los hombros, los brazos, no valía nada. Pero, bueno, el señor Renuevan afuera, ya estábamos ahí. Y más adelantito le voy a contar qué pasó después del cruce, ¿ya? Entonces, mire, es fácil guiarnos en Chile. En Chile nosotros siempre tenemos la cordillera y esa cordillera nos orienta. Siempre sabemos que nosotros, si está la cordillera a nuestra mano derecha, tenemos enfrente al norte. Si está la cordillera a nuestra mano izquierda, tenemos enfrente al sur. Y eso es muy fácil de ubicarse, pero no en todas partes del mundo es así. Hay partes del mundo donde literalmente tú te paras y no sabes para dónde ir. Porque más encima, si nos movemos al norte, el sol se pone de otro lado, alumbra de otro lado. Uno dice, no, no sé dónde estoy parada. Y me ha pasado en el extranjero que voy conduciendo y voy siguiendo también el Waze o el Google Map. ¿Y sabe lo que me pasa? No, me ha fallado el GPS en el extranjero, me ha fallado el Internet. Y voy, ahí hay unos cruces de como cinco carreteras así mezcladas y se corta el Internet. Uno dice, ¡ay, Dios mío, ¿para dónde voy? Porque si corto por una que me equivoca, no sé cuánto tiempo me voy a demorar en volver. Y ahí digo, Señor, ya, dame, guíame, dame tu dirección, dame tu dirección. Ahí me acuerdo que tengo Dios que me guía también en el camino natural. Pero es súper importante orientarse y es un ejercicio que pocas hacemos. Pero bueno, ¿cierto? El asunto que quiero oír es que hay muchas cosas que consideramos infalibles en nuestra vida, pero no lo son. Hay muchas rutas que consideramos seguras y no lo son. Hay muchos caminos que consideramos rectos y no lo son. Hay muchas ideas que consideramos súper buenas y no lo son. Y nos equivocamos. Y aunque somos gente de Dios y buscamos a Dios, nos equivocamos. ¿Cuántas pueden decir yo me equivocado? Yo me he equivocado. Porque no hemos equivocado. Y yo quisiera, después de toda una vida, después de toda una experiencia, de todo un aprendizaje de vida, que no es poco la vida que tengo, decir no me equivoco. Pero también me equivoco. Las viejas también nos equivocamos. Y a veces nos equivocamos por otras razones, por las cuales nos equivocamos cuando éramos jóvenes. Pero no seguimos equivocando. O sea, ser vieja tampoco asegura que no cometamos errores. Así que, ¿necesitamos al Señor? Necesitamos al Señor, ¿cierto? Ahora, nuestra vida siempre tiene una ruta. Siempre tiene un camino porque siempre hay metas que queremos alcanzar. Claro que hay un periodo de inocencia en el cual nosotros vivíamos nomás. Qué lindo tiempo, donde vivíamos, respirábamos, no nos preocupábamos ni siquiera que había, si había de comer o no comer, porque éramos niñas, ¿cierto? Y tampoco teníamos muchas proyecciones de futuro porque éramos niños. Los niños no se preocupan de eso. Pero en la medida que vamos creciendo, vamos trazando nuestras metas. Yo no sé a qué edad usted trazó sus primeras metas. Pero, no sé, siete, ocho años empezamos a soñar con ser grandes. Empezamos a pensar en que nos vamos a casar. Empezamos, ahora que está de moda la Barbie, las niñas que son de las generaciones Barbie, que yo diría, ¿cuántos años tiene la Barbie? ¿Como 50? Como 50, ¿cierto? Pero llegó acá como hace 35 años. Así que yo no soy generación Barbie, pero mi hija es generación Barbie. Y yo veía la diferencia entre nuestros anhelos y los anhelos de la otra generación, porque a mí me criaron en una generación donde las muñecas eran bebés y uno, el sueño que se proyectaba en eso era ser madre, era querer tener hijos. Pero la generación que siguió, sus sueños, sus muñecas eran Barbie y se proyectaban en ser Barbies. Ya no en ser madres, sino que en ser Barbies, en lucir como Barbie, en verse como Barbie, en tener el auto de Barbie, el novio de Barbie y todo aquello que es. Y en eso cayó a la realidad seguramente y vio que con esa ruta no iba a llegar a ninguna parte y empezó a recalcular. Recalculando, recalculando, porque cuando el GPS desaparece, la ruta se pierde, uno se pasó, se dobló y todo, lo que hace es recalculando. Por ahí escuché unos memes y unas voces de weys que dicen otras cosas, pero los normales dicen recalculando, recalculando. Y cuando a uno no le gusta la ruta, uno pone un palito ahí que dice rutas, un botoncito y te da varias alternativas de rutas. Te da alternativas con peaje, sin peaje, más larga, más corta, más sinuosa, ¿cierto? Y uno dice ya, no, me voy a elegir esta ruta. Entonces cuando uno va creciendo, va reorganizando su camino, reorganizando su ruta. No sé, yo creo que entre los 20 o antes de los 20 hasta los 30 son las mayores decisiones, las más importantes. Se elige esposo, se elige qué carrera seguir, qué vida quiero tener, uno se proyecta, ¿cierto? Después las metas van cambiando según las edades a los 40. Hay varias cercanas que cumplieron 40. Me están alcanzando de a poquito en este último. Y la verdad es que cuando uno cumple 40 se plantea la vida de nuevo y se plantea las metas otra vez. Díganme que estoy en lo cierto, por favor, las que cumplen 40. Sí, es así. Y pero cuando ya saltamos a los 50 ya la cosa es otra cosa. Ya la vida pasó, no es que pasó, la vida productiva de alguna, pero ¿sabe qué? Nosotros ya nos preocupamos de qué legado vamos a dejar, de cómo nos van a mirar los que vienen detrás. Entonces, si usted no ha llegado a esa etapa, maravilloso, pero entre antes se haga la pregunta, mejor se va a poder proyectar para allá, ¿cierto? Y ahí ya nuestra vida va cambiando, las metas se van construyendo de una u otra manera. Y como les digo, muchas veces nos damos vueltas demás porque nos equivocamos. Y hay un ejemplo en la Biblia que yo quiero leerle que es un ejemplo de equivocación y es largo el pasaje. Número 22, del 21 al 33, voy a tomar el desafío de leerlo completo. Lo voy a leer tranquila porque cuando leo rápido me como las palabras y me como las letras. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se opuso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo Balaam, yo no soy tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y dio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me has visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Más ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balak. Se entiende, ¿cierto? Para dónde vamos. Pero Balaam era un profeta, era un profeta de Dios, era un hombre que tenía dones de profeta, dones de discernimiento, actuando sobre él, ¿cierto? Pero era un hombre que hacía lo que le convenía. Y en los capítulos previos o los versículos previos usted va a poder leer cómo a él lo habían contratado para profetizar mal contra el pueblo de Dios. Obviamente a Dios no le pareció bien la idea, ¿cierto? Pero como él tenía un don profético, él iba igual y iba a hacer lo que a él le convenía. Entonces dice que esto encendió la ira de Dios y se puso Dios, wow, como su adversario. Yo no quisiera tener a Dios como mi adversario. Me pasan tantas cosas teniendo a Dios de mi lado. Imagínese si lo tuviera de adversario. ¡Qué terrible! ¿Alguna de ustedes quiere tener a Dios de adversario? No. No. Absolutamente no. Entonces vamos a tener que cuidar las decisiones que tomamos y las motivaciones por las cuales tomamos esas decisiones. Entonces dice que él, a pesar de tener estos dones proféticos, no veía al ángel que estaba delante de él. Eso me asombra. Me asombra que él con todo lo que él tenía no lo veía, sino que la anna, la burra, sí lo veía. Un animal de carga veía al ángel y trataba de frenarse y trataba de esquivarlo y trataba de salvarse a sí misma seguramente y a su amo, porque veía al ángel de Jehová con la espada desenvainada y sabía que eso significaba muerte. Entonces, este hombre no debió haber ido donde estaba yendo. Eso es lo primero. ¿Cierto? Que lo puso como adversario de Dios. ¿Cierto? Y cuando esto no, no tiene, este ángel no tiene un efecto delante de Dios, delante de Balaam, sigue obstinado en su ruta. Y muchas veces nosotros no podemos, no miramos para los lados, no miramos todo, sino que nos entusiasmamos con algo. Yo pienso que las mujeres, una de nuestras grandes equivocaciones, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es que nos entusiasmamos y nos entusiasmamos con algo, con alguien, con algún lugar, con alguna situación, con alguna idea de algo y nos cerramos y queremos eso 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 y no consultamos al Señor si esa es su voluntad y no consultamos si eso nos va a ayudar a llegar a la meta que realmente queremos alcanzar. Sino que vamos nomás detrás de gente entusiasmada, decimos, bueno, sí, la vida es una. Después pago. Jehová proveerá, dicen, siguen diciendo los memes. ¿Cierto? Y me llama la atención que Balaam, siendo como era, tuvo que, o sea, la asna, Dios le abre la boca a la asna y la asna comienza a razonar con el profeta y le dice, bueno, ¿por qué me has pegado estas tres veces? Y él dice, porque te has burlado de mí y estaba molesto y si tuviera una espada te mato al tiro nomás. Aquí le dice, pero, pero le dice, pero yo soy tu asna desde siempre. Lo he hecho así. La asna, vuelvo a decir, razonaba con el profeta. Y ahí el profeta le dice, no, no, no lo has hecho así. Tuvo que ceder ante la ruta. Oiga, cuando uno está equivocada de ruta, va a tener que ceder muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de abrir la boca de una asna para hablarnos y para confrontarnos. Y para decirnos, ya, pues, date cuenta. O sea, ¿cómo tan cerrada? ¿Cómo no te das cuenta? Y a veces los cristianos pensamos que cuando Dios está con nosotros en algo, la ruta tiene que ser expedita. Decimos, si es de Dios, Dios me va a abrir esa puerta, Dios me va a abrir la otra. No siempre es así. Muchas veces hay obstáculos que nosotros tenemos que salvar y saltar y esforzarnos. Y para eso están, para que nos esforcemos. Pero también decimos, si hay un obstáculo en el camino, es el diablo. El diablo se está oponiendo. Cuando yo quiero lo que es, no, el diablo que no me deja llegar. Y ahí yo venía en la ruta, el diablo, este diablo que no me deja llegar, que no me deja terminar con gozo la jornada, porque me estorba. Pero no siempre es el enemigo. A veces es Dios que se ha puesto como adversario. Y nos dice, detente, para ya. O sea, considera tu camino. Y a veces Dios oponiéndose. Y tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento para darnos cuenta, ¿cuándo es Dios oponiéndose en el camino? ¿Cuándo es Dios diciéndonos, no, por ahí no, esta persona no te conviene. Este negocio no es bueno. No debes seguir con eso. Estás tomando una mala decisión. Esta estrategia que estás usando no es la correcta. Pero a veces pensamos que, y las guerreras sobre todo, guerrera es bueno, pero a veces no juega una mala pasada. Porque uno dice, no, ya, a ver, ¿qué obtorbo ahí? Ya, ya, ya. Hay que saltarlo, doy vuelito y salto. Y lo logro igual. Pero ¿a qué costo? ¿A dónde? ¿Por qué seguir luchando con aquello que ya en algún minuto tenemos que empezar a darnos cuenta? ¿Qué es Dios diciéndonos? Para. Y cuando el profeta se da cuenta, ah, y no, y ¿sabe lo que me asombra? Es que le dice, he aquí, yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Mire, él todavía no llegaba al lugar de destino, él todavía no profetizaba mal, pero él tenía una intención de hacerlo malo. Y eso bastaba para que el camino de Balaam fuera visto como perverso a los ojos de Dios. Por eso hablo de las motivaciones. Porque a veces las motivaciones que tenemos para ir, hacer o no hacer, no son las que Dios quiere. Y si no es la que Dios quiere, mi camino es perverso. A los ojos de Dios, mi camino es perverso. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de que es lo que está moviéndose en mi vida, de qué es lo que me está impulsando, de qué es lo que me está llevando. Mire, yo traté de nombrar algunos de los errores que nos lleva a equivocar el camino. Lo primero es la desobediencia. El asna era espiritualmente más perceptiva que el profeta. El asna no tenía dones espirituales, pero al menos reconocía a su creador. El profeta tenía maravillosos dones espirituales, pero también tenía un corazón y un andar desobediente. ¿Ha conocido gente desobediente? A veces, mire, yo he conocido mucha gente desobediente. Y sabe que la desobediencia está tan arraigada en el corazón que a mí me han dicho, no sé por qué, pastora, pero cuando me dicen, haz esto, yo automáticamente hago lo contrario. Y a veces quiero hacer lo que me dijeron que haga, pero no, hay algo en mí que me lleva a hacer lo contrario. Eso dice que usted tiene un corazón desobediente. Es como la parábola, ¿cierto? Cuando el padre manda a uno y él le dice, no, voy a ir. Lo manda al campo y le dice, no, no, voy a ir. Y el otro le dice, lo manda al campo, sí, padre, voy enseguida. Pero el que dijo voy enseguida, no fue. Y el que dijo no voy a ir, sí fue. A veces obedecemos a regañadientes. Él dice, sí, lo reconozco, es verdad, pero obedezco. Pero hay muchos que dicen, no, sí, sí, amén, amén, gloria al Señor, pero hacen su propia voluntad. Eso es tener un corazón desobediente. Otro aspecto, conveniencia. Hacer o seguir los caminos más fáciles, los más placenteros, lo que me otorguen mayores beneficios. Entre eso está el amor al dinero, el amor a los lujos, ¿cierto? El amor a lo que me digan cosas lindas. En este caso el profeta tenía un amor al dinero, porque a él le estaban pagando por ir a profetizar de manera contraria, por así decirlo. No queremos sacrificar nada, no queremos servir, nos gusta que todo sea en nuestra zona de confort, sencillo. Eso es conveniencia. Obtinación. Es cuando hay una firmeza excesiva en mis opiniones o en mis intenciones, que yo creo acertadas, ¿cierto? Es como yo quiero, es como yo espero, es como yo digo, es cuando yo digo. Dejamos fuera al plan y los tiempos de Dios, dejamos afuera los procesos, dejamos afuera los desarrollos. Y así tiene que ser. Y si no es así, está malo. Terquedad. No atender razones. Sin importar las consecuencias, nuestro orgullo y egoísmo nos impiden preguntarle a Dios qué desea que hagamos. Por tanto, tomamos nuestra propia decisión. Y después que tomamos la decisión, le pedimos al Señor que bendiga el camino que hemos escogido. A nosotros nos pasa tanto eso, es como usted lo ha escuchado al pastor diciendo, ¿cierto? Vienen y te dicen, pastor hice esto y esto y quiero que usted ore y me bendiga. Cuando ya no hay nada que hacer. O hicieron y luego dice, pastor hice esto y esto y esto y quiero que usted ore para que Dios me ayude porque me está yendo mal. ¿Y a quién le preguntaste antes de hacer eso? ¿Y por qué no viniste antes? Y eso es terquedad. Y con nosotras tenemos que reconocer lo que es esto se mezcla todo junto. El entusiasmo, la optimación, la terquedad, la desobediencia, ¿cierto? La influencia de otras personas. Seguir los consejos de otros puede obstaculizar nuestro andar con el Señor. Algunos se apresuran a decirnos con exactitud lo que debemos hacer y cómo vivir, pero sus opiniones quizás no concuerdan con el plan de Dios. Y esas son algunas de las que yo quise mencionar, pero son muchísimas más y usted puede estar seguramente pensando y trabajando alguna otra. Esa que usted está desarrollando en su mente, ponga cuidado, porque ese es el Espíritu del Santo de Dios hablando a su mente y a su corazón. Voy a tener cuidado con esto. Voy a tener cuidado con esto. Mi esposo predicaba el jueves sobre las tradiciones. ¿Cuántas cosas y cuántas bendiciones se pierden porque no van de acuerdo a las tradiciones? Al cómo Dios, no, es que Dios lo hace así, es que la iglesia tiene que hacer así, es que el ungimiento es así, es que la obra, el llamado es así, la palabra es así, esto es, y si no es así, no es de Dios. No, estamos equivocadas. Porque Dios tiene un montón de fórmulas diferentes para acercarse a los hombres y para obrar de manera diferente. A muchos Dios, el Señor sanó. Nos reíamos el otro día porque pensábamos las estrategias poco ortodoxas de Jesús y yo creo que eso era lo que le molestaba a los fariseos. Era una cosa así que hoy le movía las tripas. ¿Por qué? Porque él sanaba primero, sanaba en Shabbat, sanaba en sábado. A los paralíticos los hacía levantarse en pleno sábado donde no debía hacerse nada, menos parar un paralítico. Imagínense, eso les molestaba. Le escupió, escupió a uno, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Les molestaba. Les dijo sal a otro. Les dijo métete aquí o allá. Y él usaba un montón de técnicas diferentes y poco ortodoxas. Y a veces nosotros estamos tan encerradas en cómo Dios, o sea, hasta a Dios le decimos cómo tiene que obrar. Y le decimos, lloramos y le decimos, Señor, esto y esto y Señor. Y tú toca el corazón de tal persona para que esto suceda, para que lo otro se haga. Y le damos toda la estrategia a Dios. Ríase nomás. Y lloré entre medio porque le decimos todo a Dios. ¿Usted qué cree? Que Dios, ligerito va a parecer una burra diciéndonos. No es como nosotros esperamos. No es con nuestras rutas, con nuestras mejores alternativas. Es como a Dios le place. Es como Dios ha determinado. Déjeme terminar contándole qué pasó al final de mi ruta. Después de toda esa peripecia que le conté, ¿cierto? Tuve que hacer toda esa tremenda vuelta y voy bajando, porque era una bajadita, y luego me incorporo a la ruta 5. Y yo logré ver desde arriba que el taco se acababa como 100, 200 metros más adelante de esa encrucijada. Nosotros entrábamos por la verma y venían dos pistas por la ruta 5. Pero un poquito más adelante la ruta se hacía una. Entonces de tres pistas íbamos a tener que llegar a una. Y después un poquito, unos metros, se abría completamente y se desocupaba. Yo lo había visto ya desde arriba. Pero cuando llego abajo a la verma, estoy en la tercera, y me tenía que tirar a las otras pistas, pero llego ahí y yo digo, ay, porque yo veía a todos tan hastiados, a todos los choferes, y nadie quería ceder el paso. Y yo ya no tenía fuerza para seguir. Meto la nariz del auto, meto la nariz del auto. Y era como, ay, Señor, otra vez. Y en eso que, no sé si lo dije fuerte, digo, ay, Señor, ayúdame. Y es como, en un segundo, como que el Señor me dice, ya estás aquí, sigue. O sea, no hay, reacciona. Y digo, ay, y miro por el retrovisor y me agacho para poder mirar bien todo lo que vi atrás. Y me agacho, y era como que no creías lo que veía, porque había un motorista parado, yo por el retrovisor veía un motorista parado detrás de mí, y me hacía. Me metí, y caí, y digo, oye, mira, le digo a la Jackie, miren, Señor, nos mandó un ángel. Sí, le dice la pastora Jackie, es un ángel, es un ángel. Ay, que el Señor lo bendiga. Y la pastora ya que empezó a, cuídalo, Señor, cuídalo. Porque ya el hombre iba pasando por nuestro lado y yo le hacía. Pero la única que le hizo eso fue a mí. Él se detuvo solo para que yo me metiera a la carretera. No dejó pasar tres autos ni cinco. El único auto que entró por ese gesto fui yo. Dígame que no es Dios. Era Dios en el camino porque vio mi cansancio, mi desespero, y que yo ya no iba a poder entrar en la ruta correcta si no tenía un poco de ayuda, me iba a quedar pegada ahí. Y así nos pasa, después de darnos todas las vueltas que queramos, cuando tomamos la decisión de volver al camino correcto, el ángel de Jehová ya no viene para resistirnos, viene para ayudarnos y decirte, métete en la ruta. Métete en la ruta. No me di cuenta, en un abrir y cerrar de ojo, la carretera se abrió. ¡Wow! Salimos. Y de ahí ya no hubo ningún estorbo, ni dificultad, y llegamos lo más rápido que podíamos llegar a casa. ¿Cierto? En menos de tres horas ya estuvimos en la casa. No le digo a cuánto me vine, pero fue fluido. Y yo decía, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es tu camino? ¿Cómo es? ¿Cuántas veces tú te paras para resistirnos y no te vemos? ¿Para hablarnos y no te oímos? Pero cuando ya estamos agotados, entrando en la ruta que sí debe ser, Él aboga por nosotros, nos ayuda. Y muchas veces el camino va a ser obstaculizado por Dios mismo para librarnos. Y otras veces el camino va a ser facilitado por Dios mismo para respaldarnos. Amén. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Póngase de pie. Vamos a orar para que el Señor nos haga mujeres obedientes a su dirección, sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos guía. Que tengamos nuestros ojos abiertos a sus señales e indicaciones para poder ver su obra en nuestras vidas y de esta manera nos ayude y nos guíe en el camino eterno. Amén. Incline su cabeza. Amado Dios, estamos en tu presencia para darte gracias. Para reconocer delante de ti que nuestros caminos no siempre son los correctos. Dios, que nos equivocamos tantas veces, Señor, que tantas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros intereses, las influencias de otros, por lo que está más de moda, Señor. Y nos olvidamos que eres tú quien traza nuestro camino. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por ti. Guíanos en el caminar correcto. Guíanos en el caminar seguro. Guíanos, Señor, para hacer tu voluntad. Aparta de nosotros la obstinación. Aparta de nosotros la desobediencia. Aparta de nosotras toda influencia negativa que nos hace equivocarnos y errar. Aparta de nosotros nuestra propia pudencia, Señor. Que no seamos sabias en nuestra propia opinión, sino que podamos escuchar tu voz, Señor. Que no nos guiemos, Señor, por lo agradable a los ojos, sino que podamos guiarnos por tu poder, por tu palabra, Señor. Traza nuestras rutas de manera segura. Y hoy día yo oro, Señor, por todas aquellas que de alguna manera reconocen haber equivocado el camino. Haberse desviado sin razón, Señor. Y que han ido a pérdida, Padre. Vuelvenos al camino, Señor. Vuelvenos al camino, Señor. Ven, Señor. Escudriña nuestros corazones. Guíanos en tu caminar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.